Debería que tengo una gota de agua en la gafo y no me la he querido limpiar. Me he estado peinando con agua, una botella en la mano y después en el pelo. ¡Todo que está guapo para jugar a los ninjas! Un par de florecitas, un campamento más ahí abajo, no pasa nada. Vamos a empezar repartiendo, ostia, mola. Vamos a usar nuestro sigilo, nuestro famoso sistema de ocultación que es agacharnos una mijilla en la hierba. Vámonos, y ahora mira. ¡Córreme una mijilla más! ¡Precioso! ¡Bueno! Ha llegado el quinto, coño, pero no giles, ha estornudado. Cuidaito con los arqueros, cuidaito, cuidaito. ¡Tormenta de rayos, hermano! ¡Siii! Le he dibujado un ocho guapo. Los rayos siempre caen ocho, de ocho en ocho. Suerte que no haya matado ninguno ya todavía, eh, eh, eh. ¡Fuerte! 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 ¡Sabe, nene! Bonito el puto juego, tío. Quiero que haga las palomitas. ¿Dónde me llevan desde aquí? Tiramos. Bueno, pues serán topos los que están guardando el santuario. ¡O melo! ¡O manzana! Nada. ¿Qué es lo que cogía Crash Bandicoot? Cogía... ¿Te imaginas que nos dejamos algún ninja por ahí por la montaña? ¿Hemos olvidado ya por él? No creo. Si llegamos al final ni me pone un Shabbat sin rescatar. Bueno, ya. Ya volvemos a por él. Ay, no se trepa. Yo creo que todo esto cae. Aunque... ¡Eh, eh, eh! También puedes morir. ¡Uh, qué bonita! Tony Hawk, Pro Skater. Dos. El uno no está... El dos. El dos es bueno. Qué bonito. Cómo patino. Cómo hago el grinding. Un especial ahora. ¡Fua! ¡Qué flip! Ciento setenta. Toma ya con la cámara y todo, nene. Los timbales que suenan de mientras. Y la polla. Oye, que está un poco más tonta la cámara. No sé cómo funciona. Hay días en los que la cámara va muy bien. Y hay días en los que la cámara va como el putito culo. Se ve hasta bonita el agua, cojones. Es que pega. Todo está muy bien hecho. Y arriba y algo para el nene. No, no me haga más. Que me está empezando a mosquear, giro. Encontré otro santuario cerca de aquí. Pero no he logrado liberar su poder. Continúo arriba abajo. Dijo Zuzune. Zuzune. Tira 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 tira. ¿Qué te crees? Es que no lo has visto. Otro poder nuevo, hermano. Duración o algo. Camuflaje. Vamos. Imitar un frondoso arbusto para que a los enemigos menos inteligentes. Es de a todos. Les cuesta encontrarlo. Ya quería yo camuflaje. Soy un puto arbusto, hermano. ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Eh? Sí. ¿Qué? 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 He recortado un episodio para que dure menos. ¿Eh? A lo mejor recorto también esto que estoy diciendo ahora para que no, para que dure menos. Para que no se os haga larga. Qué bonita. Hasta las líneas blancas imitando la espuma del agua. Es que me encanta este juego. Estoy esperando que hagan otro de este estilo, tío. Todo simpático de ninja y tal. Pantallita de carga. Nosotros nos quedamos quietos también. No podemos... No podemos... Ahora. No podríamos mover la boca antes porque está todo esto parado. Y es un juego que yo hago para entretenerme. ¿Para entretenerte a ti, a lo mejor? No creo, ¿no? Y yo... Ya, tú me dices. Si te está funcionando, lo sigo haciendo. Si no, no. Yo quiero... Yo quiero caerte bien. Yo quiero que mi vida se convierta... En un... Un río bajo. En una cascada. ¡Ahí la música! Pues después no hemos zarpicado ni nada, chaval. Aerodynamic. Ni llaman. Un hombre de DJ Tecno también. Y ahora DJ Aerodynamic. ¡Eh! Nivelito terminado. Seis de siete. Oh, quizá queda un pobre animado por ahí. Bueno, pues que muerda el cabrón. Que muerda. Que se gane su vida. Salva. No, pero en serio. Me está haciendo falta ya un ninja nuevo, ¿eh? Yo recuerdo... La última vez que me lo jugué. Recuerdo hasta el siguiente. O a los dos siguientes. Y sin embargo, como que estoy avanzando demasiado. Y no los tengo todavía en mi elenco. No sé por qué. ¡Oh! ¡Ahí hay otro! Creo. ¡Hostia! Ese es arquero. Va a tocar muflado. Ese es arquero. Qué guapo. Un poquito Metal Gear 3. Metal Gear. Ya me han escuchado. ¡Dios! ¿Dónde vais metiendo petardazos, muchachos? Ahí te puedo tirar por el barranco, cabrón. Que no os merecéis. Pitardazos que están metiendo los notas. ¡Oh! ¡Me ha visto Lioputi! ¡Picha! Ya está. Me ha hecho gracia cuando ha gritado, pero no cuando me ha explotado. ¿Vas a ver qué? ¡Sí! Ya está, tío. Si tengo a mi colega. Y desde arriba también se les puede. No hay por qué aturdirlo, coño. A mí voy a llamar a mi colega. Y la vais a chupar todos, ¿sabes? Colinas bajos, bandos. ¡Pum! ¡Barrigón! What's up, my ninjas. Devil Liberation. ¿Has visto? Míratelo. Ya me quedo tranquilo. Si me he dejado algún colega atrás me van a obligar. La foto no se le... ¿Dónde estás, cabrón? No me la líes. Pero el arquero va a molar. Ya cambia un poquito más. Ya empiezas con él a distancia, un par de tal... Y después el otro. ¡Amigo! My ninja. What's up. Perdón si te voy a dar la cabeza. ¡Shun! Que tiene los ojos como un poquillo untados, ¿no? Ah, no son las sombras. Tiene los ojos cerrados. Ha rescatado a Shun. Rápido y hábil con el arco. Utilízalo para reconocerte. Renun y abatea a los enemigos desde lejos. Perfecto porque también empiezan ellos a tener arquero y toda la mierda. ¡Ah! ¡Sun! 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 ¡Sun siempre ha sido muy... ¡Activo! Incluso cuando llegó. Estaba huyendo de algo. Pero con el arco en sus manos, ¡Sun aprendió a concentrarse! ¡Sun! ¡Sun! A conservar la serenidad. A conservar la serenidad. O a perder los estribos. Es el perfecto arquero. Ningún enemigo está demasiado lejos. Ni es demasiado numeroso. Lo envié en misión de exploración para apaciguar mis temores. Debería haber regresado. Hace tiempo. Ahí está, tío. ¡Eh! ¿Qué dice? ¡Yo! ¿Cómo disparas tú, amigo? ¡Petardazo! ¡Pum! Y confeti. Te acabas de convertir en mi ninja favorito, tío. ¡Ah! Ninja. Te hallas en un territorio muy peligroso. Ya me han reventado un par de veces, eh. El río está lleno de lámparas procedentes de la aldea del este. Esto es una llamada de socorro. Ok, ok. Si sigues la ruta de la derecha, las puertas del templo entran ahí y quizás encuentren ayuda. ¡Vámonos! No. Ese pueblo está necesitando ayuda. Y socorro. Vamos a venir por la derecha primero. Pero ya empieza a haber aquí unas putas bases militares guapas, eh. Yo aquí puedo meter un cohetazo, por ejemplo. ¡Pum! Entonces, la chupa, confeti. Vamos a jugar un poquito más con ahí. Va a cambiar ya frutos, pero vamos a cambiar. Vamos a cambiar un poquito más tarde. ¿Cómo disparan? ¡Nota! ¡Pichín! ¡Pichín! Mirando flechines para todos lados. ¡Ah! ¡Que me quemon! ¡Hurra! Como hace pose y todo. Ahí nota. Disparando. Ah, mi cuello. No tenía por qué haber hecho esa tontería. Otra patrullilla. Muy chulo esto con todas las putas lámparas, colegas. ¡Oh, oh! ¡Aquí hay fiesta! ¡Sí! ¡Como que neje! ¡Como que neje! ¡Como que neje! Toma. Y la chupa. Puntaros unos cuantos. Por lo menos traes la mamáis. Toma. ¡Nincha! ¡Yeah! ¡Purra! Vámonos. Cambiamos a chum. ¡Zartito! ¡Chum! ¡Pichum! ¡Pichum! Es verdad que un poco, para mucha gente no te merece la pena. Ahora, en área revienes. Este tío ha dicho que la gente no piensa en su futuro. Este tío ha dicho que la gente no piensa en su futuro. Te comes también unos cuantos. ¡Amigo! ¡Ya está! ¡Hombre! ¡Que le vas a meter fuego al bosque! ¡Que te voy a destransformar y no vas a tener donde vivir sin normal! Además, la gente no piensa en su futuro, tío. Dijo este tío. Este tío ha dicho que la gente no piensa en su futuro. Tócate el prepu. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Que llevas media hora pegándole flechazo a un tronco, hombre. Pipote. Y la chupai. Ahí de himplel. ¡Ahí de himplel! Coño, peña flotando. ¿Qué dices? ¡Ay, que se escapa! Se van a transformar, cabrón. Y vete saltando encima. Tú no disimules. Eso es me cago en la hostia, en japonés. Te vas a llevar un poquito de tu propia medicina. Vamos a hacer un poquito de Metal Gear primero. ¿Qué ha sido eso? Un abuso que se mueve. La chupaiiii... ¡Tó! Vale. ¡Hacha luego! Y ahora este colega... Bueno, margasta cuando pueda. ¡Toma flauta, maricón! ¡Toma flauta! ¡Po! ¡Coño! Uy, la dice maricón para insultar, pero... Eso está mal, ¿no? Eso... Un pajanajito comes polla, oye. Dealo. Han visto, ¿no? ¡Toma bailar! Si queréis bailar, ahora vais a bailar. Ah, no puedo. Pues ya está. Más que algo sin cinta de café. No. Joder. Esta falla una mijita también, eh. Que... Que ya mismo vamos a jugar Neo y todo el tema, pero... Este no es menos difícil. Que... Ay, Dios mío. Yo sigo sin... Sin quitarme de encima que le ha dicho maricón como insulto. Es que... La verdad es un poquito... Está feo, ¿no? Ah, ¿tú tienes algo en contra de eso? No, yo no. Entonces, ¿por qué lo usas como insulto? Pues no sé. Me sale como insulto. Para mí... Es como gilipollas. ¡Mariconas! ¡Maricón! Además, que... Que suena fuerte. ¡Maricón! No es... ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! No. No, gilipollas es... Cuando un niño chico se enfada... Y ya en... En... En lágrimas de rabia dice... ¡Gilipollas! Eso es... Eso es un insulto de niño chico llorando enfadado. ¡Gilipollas! ¡Zun norma! ¡Zun norma! Como que es más grande. Igual. ¡Maricón! Ojalá no tuviera connotaciones homófobas. ¡Maricón! Porque lo estaría diciendo otro día. No podría... Cambiar gilipollas. Además... Si tú quieres insultar a un chaval porque eres un homófobo de mierda y tortema... Que está feo. Te he dicho otro tema pero no me voy a pegar media hora dando el discurso. ¡Gilipollas! Porque es como que te gustan las pollas y te quieren decir gili por gilipollas. Es como... Pero deja maricón... Pa... Vamos a cambiar... Si tuviera un poder pa' cambiar el tiempo o algo así tío... Cambiaría al menos esas dos palabras. Cambiaría maricón por gilipollas. Yo dejaría de decir gilipollas. Pues no molesta a nadie. Y diría maricón un torrado. Eres tonto. Eres maricón. O sea que me ha empujado también la nena ¿no? ¡Ya! La nena empuja como un maricón. Que significa... Si algo... No... Da igual. ¡Adiós mío! Tonta. Atraviesa el bosque y encuentra la aldea de la gran carpa. O la que necesita ayuda. Desbisco y Village. ¡Hola ninja! No te había visto. Si quieres seguir otro hombre y tanto. Estaba buscando un tipo... ¡Hostia! Llevo todo el día buscando tanto... A ver que me va a dar cambio por una puta seta colega. Dame que me transforme en el monete este. Ahí tienes la zanahoria que buscáis todos. Que está inútiles. Aquí también tenías tú ganas de subir la cuesta. ¿Qué soy yo amigo? No te sustes. He encontrado Udo. Muchas gracias. Toma. Frasco de brebaje extraño. Una poción muy impredecible. Se ignora cuáles son sus efectos pero desde luego sabe muy bien. Es como el Darcy entonces. Ahí hay luces. Vamos a por esta gente. Vamos a pillarle tus ninjis. Ahí está. Llega. Saca, saca. Botón. ¡Ataqueo solo! No, 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 no. No. Joder. No. Como he esquivado esa flecha de fuego. Con mi super ataque. Vámonos. Como le damos la vuelta. Le pizcamos. Le pizcamos la espalda. Vizca la espalda. ¿Qué? ¿Qué? ¿No has visto nunca una piedra tan grande moverse tan rápido? Hostia. Aquí ya está ardiendo todo, tío. Qué lástima. Vais a pagar, mamones. No le he dado orden detrás. Me cago en la leche que mamaste. No termino yo de controlar cómo funciona la habilidad de Futo, tío. Y mira que me mola. Y le pega un montón. Y continúa hasta llegar viejo cementerio. No, Ji. Verás tú. Pon colina abajo. Futo. Aprovecha ahora. Coge inercia, que se llama eso. ¿Veis? Se cancela la mierda, tío. No. ¿Dónde está? Shuriken. Ay, tiene su puto escudo. Hay que devolverle las bolas, vale. Uf. Puto zorrete. Esto ya es más trabajo para Futo, pero bueno. Vamos a limpiar entonces la pelea contra el grandote. Vamos a preparar el tatami. Uy, ay, ay. Uy, que te he visto, Manolillo. Que te he visto, Manolillo. Que voy a coger esto primero. Pa' liarte. Y amigote te va a llevar a otra. Y me matará al final con la frambuesa de emergencia, por favor. Rápido. Muévete, muévete, muévete. Muévete que te matas. Ay, que me he curado. Ha llegado tu momento, hermano. Ahora... Oh, cómo ha visto Futo. Cómo sabe lo que viene. Cómo sabe lo que viene. Uy. Vámonos. Miguelín. Hasta luego. Y como recompensa, te puedes hincar lo que quede. Hostia, un puto oso. Creí que era un cochino mutante, pero no. Porque aquí en esta luz se ve rosita. Y es pues sano. Bueno, también me hace ilusión. Un cochino gigante hubiera estado más guapo. Hay jabalíes, pero un cochino, un cochino cochino. Esto rosita con la nariz, puerca... No, pa. A ver, yo no tengo manera de apagar esto. Pero creo que ya he ayudado todo lo que podía ayudar.